Para Comer Bioactive, hacer parte de Valencia Startup ha sido una oportunidad única de incorporarnos al parque científico de la Universidad de Valencia. Con ello hemos podido obtener soporte y apoyo en la parte de investigación e innovación y además este programa es un programa de apoyo al emprendimiento que realmente es muy interesante y nos ha facilitado a nosotros el proceso de crecimiento en nuestro modelo de negocio.